Por el hijo que no volvió, sabe Dios que suerte a mi hermano le tocó. En una mañana, con mucho sol, se puso el sombrero y hacia el norte caminó. Cruzó el río Bravo, o en sus aguas se hogó, estará en California, o algún rinche lo mató. Mi madre lloraba, por el hijo que no volvió, en este mes de mayo, hace un año que murió. Cruzó el río Bravo, o en sus aguas se hogó, estará en California, o algún rinche lo mató.